Vamos a buscar a Fabián Cubero y a Solas habla con nosotros y le contesta a Nicolás. Bueno, nos sorprendieron las fotos que vimos con Eva. Sí, no, ya le expliqué el tema para que se corte de una. Eva está, la amiga de Eva, la otra chica, la zafata, está siendo con un amigo mío. Y yo fui, coincidimos en un lugar porque yo fui con un grupo de amigos y los fui a saludar a mi amigo. Y bueno, Eva estaba en ese grupo porque la amiga está saliendo con él. Igual está un poco como eso de que, porque el otro día también fuiste al programa, ¿no? Sí, bueno, porque fui a acompañar a uno de los chicos que trabaja acá, a su competencia, pero nada, fui a acompañarlo él nada más. Es un poco así, sí, todo el tema este que la gente por ahí le... Porque ella decía que lo único que habla las palabras que cruzaron fue eso, como que dijeron que todos esperaban que ustedes hablen o estén juntos. Sí, sí, y eso te das cuenta también en general de cómo es la gente. No estuve hablando como 20 minutos con Sofi, ¿no? Con su amiga y con mi amigo y nadie sacó ninguna foto. Ustedes sabían que la foto iba a ser esa. Obvio, sí, 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 pero bueno, nada, hay que dejar las cosas claras porque es un tema que no está bueno jugar con esto. Nicole dijo como que lo hacían para colgarse, como que había como un poco de morbo ahí porque sabían que iban a sacar la foto. No, 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 en ese lugar nunca uno espera que saque una foto. No, 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 no es morboso eso, morboso es otra cosa. Te puedo dar un ejemplo muy claro, muy claro de lo que es ser morboso, pero no viene al tema. No, no viene al tema. No estaría con vos, pero para evitar también todo esto. Y sí, es claro, está muy claro, es un ejemplo muy claro. ¿Vos con ella tampoco? No, 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 no tiene sentido, en esta situación no, no, para nada. Dijo Nicole que con tu aparición un poquito más mediática te tuvo que retar un poco por privado. Es un tema, ahí está, privado, exacto, es un tema privado. Cuando se casaron dijo que no era tanto su deseo, sino que fue más como en el momento que quedó embarazada, que no se volvería a casar. Y tuvo malas experiencias con los casamientos, así que puede ser, está bien, es una buena decisión. ¿Lo viviste así? No, no, yo de mi lado no, no, ella lo está diciendo, yo sí, yo me volvería a casar. ¿Sí? Sí. ¿Apostarías al amor de nuevo? Sí, seguro, obviamente, cómo no. Supongo que igual ya a las nenas no le esconden las revistas ni nada, porque fueron, hasta un evento fue con él ella. No, sí, sí, igualmente lo seguimos haciendo, sí. ¿Ah, sí, le siguen escondiendo? Sí, seguro, obvio, sí, sí. ¿No es un poco contradictorio que si ella va a todos los eventos públicos con él, quiera que no se enteren sus hijos? Sí, sí, pero bueno, son decisiones. Bueno, ahí estaba Fabián Cubero contestando varias cosas que tienen que ver con Nicole Neumann y dice, ella tuvo malas experiencias con los matrimonios, yo no. No, obviamente los dos matrimonios. Y se volvería a casar, dijo. Y él se volvería a casar. ¿Con la azafata? No. Nah. Aparte de...